Comienzo expresando mi más absoluta repulsa por la agresión sufrida por un joven en Amorevita, Sornoza de Chano, el pasado domingo, además de los acontecimientos que han sucedido también antes de ayer en Berriz. Hay comportamientos y actitudes inaceptables y esta, la de Amorevita, Sornoza de Chano, protagonizada por decenas de jóvenes, sobrepasa cualquier límite tolerable. Necesitamos el máximo compromiso social para erradicar que hechos así, que nos avergüenzan como sociedad, vuelvan a repetirse. Tenemos que reflexionar en profundidad, no solamente sobre el porqué de estos comportamientos individuales, colectivos, comportamientos sociales. Expreso mi solidaridad con la familia y allegados. Estamos trabajando para detener cuanto antes a los responsables de estos hechos.